Voy a vivir mi vida, tengo solo días, voy a vivir como si fuera el último día Quiero ser feliz, no quiero mala energía, ya no tengo tiempo para mirar atrás Para mirar atrás, para mirar atrás, para mirar atrás, para mirar atrás Para mirar atrás, para mirar atrás, para mirar atrás Para mirar atrás, para mirar atrás, para mirar atrás Para mirar atrás, para mirar atrás Para mirar atrás, para mirar atrás Yo sí, yo sí, yo sí ¿isko? Para mirar atrás, voy a vivir aquí Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Ó면 la D-X Te regresé ¿ sjok矩? ¡¿De dónde dicen? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!